Hay un clavo porque no pueden llegar al altar Andrés Tobar y Maite Perroni. De si perdiste un amor, encontrar uno nuevo. También cuando se cierran esos ciclos son duelos que se tienen que vivir. Maite Perroni se metió en esa relación y ahora no te imaginarás por qué Andrés Tobar cancela su boda. Creo que sí es muy sano el poder identificar en qué momento algo se está volviendo tóxico. El nombre de Andrés Tobar y Maite Perroni se ha hecho tendencia recientemente en el mundo del espectáculo, pues luego de que a finales del año 2021, cuando aún no hacían oficial su romance, muchos se había hablado sobre esta relación. De hecho, ya entre la prensa circulaba la versión de que ellos estaban saliendo y que Maite había resultado la tercera de la discordia en el matrimonio de Andrés y Claudia Martín. De hecho, muchos aseguraron que ella fue la causante de la separación de este productor de la famosa actriz. E incluso más adelante se estuvo rumorando que la ex RBD estaba embarazada. Sin embargo, desde el mes de octubre del año 2021, Andrés Tobar y Maite Perroni han ido consolidando una fuerte relación sentimental, a tal punto de que en el mes de enero de este año ellos hasta habían llegado a intercambiar anillos de promesa. Y ahora recientemente nos estuvieron sorprendiendo hace tan solo unos días atrás cuando anunciaron su compromiso. Sin embargo, fue ahora recientemente cuando ellos sostuvieron su primer encuentro con los medios de comunicación luego de haber hecho el anuncio de su compromiso. Y fue allí donde el productor estuvo dando detalles sobre este futuro enlace que lo tiene tan entusiasmado. Pues no es un secreto para nadie que el productor está totalmente enamorado de la cantante y actriz con la que planea llegar al altar este mismo año. Pero justamente hay un pequeño inconveniente que él debe de resolver. Y es que hay que recordar que él sostuvo un matrimonio con la actriz Claudia Martín, con quien se casó en el año 2019 y con quien duró apenas año y medio. Recordemos que en su momento la prensa estuvo circulando una versión de que Maite Perroni había sido la manzana de la discordia en este matrimonio. Sin embargo, ahora pareciera que la relación de la ex-RBD con el productor va mejor que nunca, a tal punto que él está haciendo hasta lo imposible para poder llegar al altar con la ex-RBD. Imagínense estar enamorado de los 40. Yo le deseo a todo el mundo, de verdad, que encuentren el amor de su vida. Fue entonces recientemente cuando esta querida pareja estuvo siendo entrevistada por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo esto luego de que ellos, hace tan solo unos días, anunciaran su compromiso matrimonial a través de las redes sociales. Ya tenemos ideas de lo que queremos hacer y ya más adelante les compartiremos. Y es así como ha salido a relucir este pequeño detalle que justamente Andrés Tobar debe solucionar. Pues ahora él debe anular el matrimonio por la vía religiosa que tiene con Claudia Martín para poder llegar nuevamente al altar con Maite Perroni. Sí, sí, está en eso. Ya les avisamos en el momento. Además, la ex-RBD estuvo aprovechando la ocasión para describir cómo se sintió en el momento que le entregaron la apreciada joya. Y dijo que cuando le entregaron el anillo fue algo que consideró de película. Yo pensaba que de verdad cuando se lloraba en esos momentos pues era como de película. También Andrés estuvo compartiendo con cuánta anticipación estuvo planificando esta pedida de matrimonio. Pues dijo que además organizar la sorpresa le tomó algo de tiempo porque él quería que fuese un momento memorable para ambos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.